Nayarit, Julia Maricha es el nombre de una jovencita llena de talento, ella es originaria de Nayarit y a pesar de tener autismo, ceguera y una enfermedad que le hace repetir todas las palabras, es por muchos conocida ya que han sido difundidos varios vídeos en donde demuestra su gran talento por el canto, este fin de semana cumplió un sueño junto a Banda MS, la mayoría de sus vídeos tiene como escenario el salón donde toma sus clases, una primaria normal que hay en su pueblo y donde el director la motiva a cantar, hace meses se mostró unos donde interpreta canciones de la famosa Banda MS, tituladas Mi Razón de Ser y El Color de Tus Ojos, se sabe que la niña le es imposible hablar solo cuando canta puede mencionar frases completas del 28 de febrero al 25 de marzo en la capital Nayarit se estará llevando a cabo la tradicional feria, lugar al donde la MS llegó para poner a cantar a todos los presentes, fue entonces que dentro de su presentación invitaron a participar a la pequeña Julia, momento que llenó a todos de emoción y demostró una vez más que el canto se interpreta con el alma y el talento en ella es nato Foto, arroba Julia Matichala Banda agradeció y la invitó a tener una participación junto a ellos en su próxima presentación en Guadalajara y su emoción ante esto fue muy notable, es junto en la página de Facebook que tiene Julia Maricha que se ve un vídeo de dicha presentación Es en esta plataforma es que se pueden apreciar diversas interpretaciones canciones de Yuridia, Maun Laferte, Cristina Aguilera y claro sin dejar atrás la banda como MS El recodo entre muchos artistas más, de quienes interpreta sus canciones donde su voz envuelve a todos de igual manera lo hace en inglés como en español Sin duda la terapia de la música hace que todo se una sin importar si tiene o no alguna discapacidad, aquí se muestran alguna de sus interpretaciones En esta nota, Tepic Nayarit Feria Banda MS Julia Maricha Invidente Tepic Nayarit Feria Banda MS Julia Maricha